Bueno Cristian, se produjo tu debut oficial con el primer equipo del Jerez Deportivo Fútbol el pasado domingo frente al Club Deportivo Utrega. ¿Qué sentiste cuando supiste que ibas a entrar al terreno de juego cuando te llamó el segundo entrenador? Al principio sentí un poco de nervio, como cualquier chabada que está ilusionado por debutar en tercera, pero luego cuando pisé el terreno de juego ya me sentí más cómodo. Mis compañeros me ayudan mucho dentro y fuera del campo y siempre me apoyan en cada decisión que tome. Y el míster yo sabía que no era una semana importante porque el míster me daba mucha confianza y me transmitía que iba a jugar minutos y hacía cío. Yo creo que he trabajado y seguiré trabajando para aportarle al equipo lo que haga falta. Además de tu debut se te vio con mucha confianza, mucho desparpajo en esos minutos que jugaste con el equipo. ¿Te sentiste cómodo desde que ingresaste al campo? Sí, muy cómodo la verdad. Yo creo que es mi estilo de juego. Al fin y al cabo yo creo que cada jugador tiene sus cualidades y una de mis cualidades es jugar con desparpajos, encarar, hacer atrevidos, mi forma de jugar y cómo yo disfruto. Y creo que la gente puede disfrutar mucho de mí, si estoy al nivel que creo que tengo que echar para poder jugar. La pena quizás el resultado, ¿no? Una pena. Las sensaciones tampoco fueron malas, pero no es lo mismo puntual de tres que dejarte dos puntos en casa. ¿Durante la temporada has estado entrenando tanto con el Juvenil A, el Jerez B, también entrenando con el primer equipo? ¿Qué balance haces de lo que se lleva de temporada? Bueno, aporto lo que puedo a cada equipo. Con el Juvenil A, en cada partido he anotado. Cuando he salido fuera a lo mejor no he anotado, pero las sensaciones han sido muy buenas. Doy la cara, intento dar la cara siempre y hacer todo lo que pueda por el club, vaya donde vaya. Si tengo que ir con el señor B, pues juego. Si juego 20 minutos, pues a reventar. Y si juego 90, pues a dejarme la cara, como cualquier compañero. ¿Cómo afrontas lo que viene de temporada? Esperas también, seguís contando con minutos en el primer equipo. ¿Crees que todavía eres joven y todavía puedes progresar en el Juvenil, en el Jerez B? ¿Cómo afrontas lo que te viene por delante? Con mucha ilusión. Yo creo que la palabra indicada es ilusión y trabajo, porque no es fácil, sinceramente. Llegar donde he llegado ahora mismo no es fácil, nadie me ha regalado nada. No queda otra que apretar los dientes y si quiero jugar en el primer equipo, que es como estoy ahora mismo y como quiero estar, pues voy a seguir trabajando. Yo, sinceramente, donde más cómodo me siento aquí.